Ya viene esta esta llamadir que me lo distantan, una parte en su muerte de la ta, amor salteba otro, salteba otro salteba a mi alma. Amor salteba otro, salteba otro, salteba a mi alma. Yalo, yalo, va al cuarto gritaro por una caña Y el día bendito no vi que regalar Yalo, yalo, va al cuarto gritaro por una caña Yalo, yalo, va al cuarto gritaro por una caña Yalo, yalo, va al cuarto gritaro por una caña Yalo, yalo, va al cuarto gritaro por una caña Yalo, yalo, va al cuarto gritaro por una caña Yalo, va al cuarto gritaro por una caña Yalo, va al cuarto gritaro por una caña